Hola amigos, bienvenidos a su canal. Miren, trayéndoles un top precioso, iniciado por el centro con esa bellísima flor que es todo un cuadrado. Y ya después se viene trabajando ya en darle forma a la blusa. Aquí está el gráfico con la flor, ¿verdad? Ahí está, ahí está también como sigue creciendo. Me interesa que vean lo de las esquinas. Se ven muy claros como va creciendo. No olviden de suscribirse al canal, por favor. Y también les traigo los terminados, miren. Tiene un piquito muy bonito, muy lindo. Y aquí les traigo todo para que hagan sus texturas. La blusa está preciosa, mirenla. Está divina, con una hilaza regular. Incluso puede ser lana, si ustedes así lo necesitan o lo requieren. Tiene un bonito terminado y está bien bonita. Un saludo, hasta luego, gracias.